bienvenido mordidito pero qué gusto estar con ustedes siempre a través de esta plataforma 41 mujeres empezaron la carrera del señorita panamá 2021 y lastimosamente solamente 31 son las que van a la carrera hoy me encuentro con una de las participantes que sin duda alguna ha hecho bastante ruido ella es valeria murillo por favor los aplausos como estaba pero qué hermosa y qué gusto tenerte con nosotros gracias a ti por invitarme estoy súper feliz de estar aquí yo los veo siempre estoy feliz porque una de las participantes sabe en la mordida estoy súper feliz emocionada sé que se escuchó un poquito trillado pero la verdad es que para mí ha sido un proceso difícil porque no voy a negarlo es muy difícil estar en un concurso de belleza por muchos factores entre ellos las redes sociales es difícil y segundo por mi preparación física que ha sido muy intensa y más para mí no que tengo una limitación física siento yo que mi preparación en oratoria y en pasarela yo tengo una discapacidad física como muchas personas saben una discapacidad visceral y la verdad es que yo no caminaba bien ningún ortopeda nunca me pudo solucionar el problema y nosotros tenemos un profesor que viene desde venezuela me ayudó muchísimo ahora yo puedo estar en cualquier tipo de tacón de cualquier altura manejarme mejor y lo importante es manejar mi cuerpo porque yo quería que mi cuerpo hiciera algo pero mi cuerpo hacía lo que le daba la gana él tuvo el reto yo también tuvo el reto y yo lo acepté y dije sabes que si yo me metí aquí es porque yo puedo y vamos a darlo todo así sea que nos den palo pero vamos a darlo todo valeria aparte de eso tú tienes un doble reto porque como nos ha comentado en varias ocasiones ya tienes una patología que te causa discapacidad que en este caso es notable y tienes una historia bastante bonita antes de hablar más allá de lo que te está pasando en la competencia me gustaría que le explicara a la cámara que sufres porque yo tengo un padecimiento crónico de la piel que se llama epidermolisis bulosa simple generalizada yo soy el segundo caso en panamá con la patología el primer caso fue el isabel science que para las personas un poquito más adultas ella fue el segundo o creo que el primero la niña símbolo de la teletón en mi caso yo tengo simplex que es como un poco menos severa que la que ella tenía que es distrófica eso me causa a mí ampollas en la piel o úlceras ampollas úlceras en la piel y tengo otras sub patologías que me nacen a partir de la epidermolisis bulosa como hiperkeratosis crónica y esto me causa a su vez discapacidad porque tengo problemas para movilizar y no sé yo pregunto como una persona que tienen problemas para movilizarle donde 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 nace en tu fuerza para estar en un concurso que solamente movimiento del primer momento en que salga a bailar tiene que seguir modelando después tiene que cambiar te traje baño después tiene que traje de noche bueno yo ya había tenido una experiencia previa con esto de los megaproyectos en el 2019 estuve en vive la música entonces me gustó mucho la experiencia y me gusta cantar a mí me encantan los medios de comunicación he estado en diferentes cositas en diferentes medios a mí me fascinan los medios de comunicación soy periodista mi idea con estar en el concurso independientemente si gano o no y esto sí quiero hacer como paréntesis porque mucha gente en las redes me ha dicho que hay lo importante es que ella esté no si yo me metí a la competencia porque yo quiero ganar es porque yo sé que yo puedo evolucionar y he evolucionado para poder ganar yo no me voy a meter a una competencia simplemente por estar no sino que tener esa ventana abierta de que sé que puedo mejorar y que sé que puedo ganar eso para mí es muy importante pero también mi voz social es para que la gente entienda que uno la discapacidad es muy diversa se puede ver desde distintas maneras no necesariamente una persona con discapacidad tiene que ser aquella que está en una silla de ruedas hay mucho estigma sobre la discapacidad y ese es mi mensaje que uno somos personas diversas y que somos personas que podemos incluirnos en cualquier faceta que nosotros queramos dentro de la sociedad y eso no nos tiene que limitar no nos puede juzgar por las habilidades que no tenemos a esta altura consiguieras que tienes lo cual me emociona porque porque entonces sé que sé que bueno estoy creciendo que es importante no lo que estoy haciendo es importante he tenido gente que ha venido a mi perfil a decirme cómo fue que sacaste el certificado de discapacidad de quién te robió cómo es que eres discapacitada y te ves tan bien si la gente asocia la discapacidad con la fealdad ahí estamos viviendo un hueco en la sociedad que está mal porque asociamos la discapacidad o las limitaciones con que a esta persona es fea porque es discapacitada eso está mal la belleza también es diversa no quiere decir que la discapacidad sea un motivo para ser feo para o para ser ciudadanos de tercera categoría como se nos ha tratado y se nos trata aquí en este país bella y si te piden que te operes la nariz la verdad mañana tengo mi procedimiento de nariz pero yo nunca estaba muy pronto para el concurso no pero yo no me voy a operar yo no me voy a operar hay algo que se llama ácido hialurónico yo no podía ir a operarme a venezuela porque yo tengo un problema de piel entonces eso no sabíamos si va a sanar no yo no sabía cómo eso se iba a comportar pero si a mí me lo hubieran ofrecido valerita para venezuela y hubiera dicho que sí la única que ha tocado la mesa de la mordida porque sí y si el otro año la organización decide portarse mejor de repente la damos una cobertura espectacular como lo sabemos que va a pasar aquí en la mordida y suscríbanse hoy allí mirando comida